Anuncia Defensor de Colombia, trabajo continuo para Altavista y Medellín. Difunden en Puebla 31 audios de cartillas sobre derechos humanos. Aumentaron racismo y xenofobia en Estados Unidos, asegura la ONU. Continúe en su pantalla para conocer más sobre la información. Le recibo en este informativo para detallarle lo siguiente. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, recorrió el corregimiento de Medellín y expresó que el 10% de los homicidios ocurren en esa zona y que se han registrado 30 asesinatos durante el 2017. Según un comunicado, el defensor Negret Mosquera escuchó las inquietudes y solicitudes de los habitantes de la región en donde han ocurrido enfrentamientos entre los grupos armados conocidos como Los Chivos y Los Pájaros. Finalmente aseguró el defensor que se continuará con el trabajo de la Defensoría en esas zonas. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla implementó acciones para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual con la elaboración de 31 audios de las cartillas de los derechos humanos que el organismo promueve en su página web. Es importante mencionar que la lista de audios pueden ser escuchados en la página www.cdhpuebla.org.mx. El secretario general de Naciones Unidas reiteró este miércoles que la situación en Venezuela necesita una solución política basada en el diálogo y el compromiso entre el gobierno y la oposición, por lo que instó a ambas partes a reanudar negociaciones políticas. Durante una comparecencia ante los medios en Nueva York, Antonio Guterres reconoció los esfuerzos de mediadores internacionales y líderes regionales que buscan ayudar al avance de las negociaciones políticas entre el gobierno de Venezuela y a la oposición. La Universidad de Sevilla en España creó el Premio a la Protección de los Derechos Humanos Juan Antonio Carrillo Salcedo, con el que se otorgará un reconocimiento público a las personas o instituciones que se distingan por la defensa de los derechos humanos. El premio está al trabajo en el ámbito político, social o formativo y debe haber contribuido a combatir la injusticia, a proteger las libertades fundamentales, a luchar por la igualdad y dignidad de las personas o a favorecer la cooperación al desarrollo de los pueblos o sectores sociales más desfavorecidos. Según la información de la Universidad de Sevilla, quien se haga acreedor de este premio honorífico recibirá un título y una escultura simbólica. El racismo y la xenofobia están en aumento en todo Estados Unidos, advirtió un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU este miércoles tras las manifestaciones de extrema derecha y la violencia registrada en Virginia. Añadieron que el gobierno estadounidense debe intensificar su labor para abordar el problema de las manifestaciones de incitación a la violencia racial e hicieron un llamado a adoptar políticas efectivas para condenar y controlar los actos y discursos de odio. Agradecemos su atención y la esperamos en el siguiente noticiero sobre derechos humanos. Hasta pronto.